Estamos dentro de esta fase de Pixivans. La sensación que teníamos es de que Murcia en todo momento tenía la partida controlada. Así que vamos a ver qué es lo que tiene pensado Madrid ahora para esta partida. De momento los vans son los mismos que estábamos viendo. Me imagino que tendrán pensado algo para poder contrarrestar eso. Filián que también lo veíamos baneado antes y Malfite. Yo creo que precisamente era para esto. Precisamente era para poder perspiquear esta Miss Fortune. Porque Malfite yo creo que es la herramienta más rápida y efectiva para parar precisamente a esa Miss Fortune. Y no me extrañaría ver aquí un B. Morgana para el equipo de Murcia. Podrías repetirlo perfectamente la verdad. Por supuesto me gustaría ver a esa B. A Mumu, me encantaría. Es que precisamente B. es otro de esos personajes que puede funcionar muy bien para parar de manera segura a esa Miss Fortune. Así que yo creo que era prácticamente de libro. Estos tres primeros picks eran de lo más probable que podíamos acabar viendo. Y todavía pueden conseguir más herramientas para intentar denegar a esa Miss Fortune. Así que han decidido optar por esta opción, por asegurarse esa Miss Fortune. No sé si querrán jugar en torno a ella. Desde luego cuando la piqueas tan pronto es porque le das muchísima importancia. Que realmente la tiene. Por eso que decíamos de que está muy muy fuerte. Pero hay que ver con qué la acompañas. Y si realmente tienes respuesta para lo que ya nos ha enseñado Murcia. Que es para ese combo B. Morgana que realmente tan fuerte es. Creo que podría funcionar bastante bien para poder dar algo más de cobertura a esa Miss Fortune. Nos preguntaban por el chat que por qué nadie se ha cogido a Mundo. Pues quizás lo veamos ahora de mano de Hiro. Que la verdad es que yo creo que se está viendo incluso más jungla que top lane. Yo creo que también le gusta bastante a Hiro este Mundo. Y sí, efectivamente se está viendo bastante más de jungla que en la línea de top. Pero Mundo es otro personaje que tiene bastantes problemas. Podríamos decirlo así. Tiene carencias. Es relativamente sencillo. Sí, es relativamente sencillo pararle los pies. Por ejemplo, es un personaje que necesitas que avance un poquito la partida. Es útil desde siempre. Pero si a un Mundo le paras los pies pronto se convierte en algo. Yo te diría completamente inútil. Porque ni aguanta. Algo de daño hace siempre porque es así de absurdo el personaje. Pero un Mundo que no aguanta es simplemente una basura podríamos decir. Y además que un simple acto como un Ignite encima de él es algo que le para los pies totalmente y le corta las alas. Sí, sí. Vuelves además a ponerle muchísimo peso a Hiro en la partida. Porque es un pick, como decimos al menos para mi punto de vista, arriesgado. Que está muy fuerte. No lo vamos a negar. Porque si te va bien de la partida, pues te puedes hacer a todo el mundo y no te alfajan. Eso evidentemente si estás fed. Pero no deja de ser eso. No deja de ser un pick arriesgado. Que realmente te tiene que salir bien. Le pasan muchos personajes. Tenemos el ejemplo de Rise en el otro equipo. Pues son personajes que si no tienen unos primeros 10, 15 minutos, incluso 20, un poquito tranquilos. Le puede costar escalar porque después hay personajes que se colocan muy, muy por encima de ellos en ese midgame. Y como ellos no vayan medianamente bien o por lo menos normales sin tener ningún tipo de problema. Les cuesta muchísimo alargar la partida para llegar a sus puntos fuertes. Y recordad que estas partidas son partidas rápidas. En cuanto veamos un par de ignites, ese mundo en early puede suceder muchísimo. Ojito. Me gusta, me gusta ver Tets. Es un personaje que siempre se ha divertido de ver Tets. Pero lo ha picado totalmente a ciegas. Ahora sí. Vamos a ver que esa ari va a ser de nuevo para Bizarse. Seguramente ahí está. La acaban fijando que ya hemos visto la actuación. Y en medio va a estar interesante como tú dices la pelea. Muy inteligente el pick de Salulu. Sabemos que un tral de bueno. Es un support que ahora mismo está muy bien. Pero la protección que puede ejercer sobre Miss Fortune. Pues no es muy elevada cuanto menos. Así que Salulu va a venir muy, muy bien. Sobre todo porque sabemos que Kendex va a estar súper encima de Ivan Ethics. En cuanto las teamfights lleguen. O los gankeos. Así que me parece buena opción. Me gusta más esta posición del equipo de Madrid que la que veíamos antes. Pero sigue siendo bastante arriesgada. Por muchos motivos. Ese Zed puede pasarlo mal contra lo que tiene delante. Contra ese Ryze, contra esa B, contra esa Morgana. Puede hacerse pasar realmente mal. Pero sí que tengo ganas de ver un enfrentamiento un poco más en mayor igualdad. De lo que veíamos antes. Con un Gunplank no tenía tantas opciones como este Zed. Ahora mismo es un duelo que, como he dicho antes, para mí bastante bonito. Ese Ari contra Zed. Vamos a ver si es capaz de pararlo un poquito más los pies a Bizar. Porque ha sido otra de las claves de la victoria de Murcia en la partida anterior. Pero es que es precisamente eso. Es muy arriesgado este pick de Zed. Teniendo un Ryze delante. Teniendo esa B. Puedes pasarlo mal, sobre todo si no vas por delante. Vas a quedarte incluso más inútil que Mundo. Y es que tienen mínimo dos, tres personajes, si contamos también esa Lulu. Que como no les vaya bien, realmente no aportan nada. Porque sí, Lulu te aporta esa utilidad y lo que tú quieras. Pero si el escudo no es suficientemente fuerte. Si tampoco te aporta daño. No puedes comparar para nada esa Lulu a Ryze, por ejemplo. Por ejemplo, si este Mundo no le va bien, sabemos que Kendix puede hacerse la partida como tantas veces le hemos visto hacer en este torneo. Zed, tres cuartas de lo mismo. Si empieza a irse por detrás, no tiene daño para matar a nadie. Encima es blandito. Lo deletean completamente. Va a tener un problema. Por contra, si se fedea a Mundo o si se fedea a Zed, el Snowball va a ser absolutamente brutal. Sobre todo, muy importante la figura de Ivanetics. Quiere saber obtener Miss Fortune. Tiene, por así decirlo, el personaje OP. Esperas que cumpla y bastante en esta partida. A ver qué tal le va en esta línea de bota acompañado por el trundle de Dual. Y a ver si esta vez es capaz de parar a ese Guillermo Moul. Que en la partida anterior ha estado súper cómodo en todo momento. Y prácticamente se ha hecho la partida con ayuda de sus compañeros, por supuesto. Porque han hecho un grandísimo papel todos los miembros de Murcia. Pero súper destacada su actuación, por supuesto. Lo que me gusta del equipo madrileño es que tienes esa frontlane, como puede ser Tranderley Mundo. Que aparte de ser una frontlane que aguanta muchísimo daño, también pegan, son muy molestos. Pueden estorbar bastante al equipo murciano. Y eso puede ejercer una protección bastante buena sobre Miss Fortune en composición con esa Lulu. Pero como tú dices, las carencias están ahí. Y ese Zed puede hacer aguas por muchas partes. Primero, Falco tiene un exhaust que le puede sacar totalmente fuera de las peleas en las teamfights. Si ese Zarte no va excesivamente federado. Así que es algo bastante peligroso. Sabemos que Guillermo Moul puede conseguir ese Quicksilver rápido. Así que no va a ser un objetivo muy claro. Bizarse podría ser un poco más claro que Endex. También puede pararle muy bien los pies a ese Zarte. Así que yo creo que ese Zed va a tener muchísimos problemas, seguro. No sé cómo le va a salir la partida, pero no la va a tener fácil por ningún lado. Completamente. Además, Ari, que es un personaje que si lo haces bien, puedes darle al instante ese charm. Puedes parar gran parte de su daño si es a ti a quien se lanza. Y es que, como decías, prácticamente cualquier target que elija tiene herramientas para pararle. Porque en cuanto se meta hasta la cocina ese Zed, se puede comer una cárcel de Rai. Una cuda en Panas y anda por ahí cerca. La ulti de Vicky además le va a dar sí o sí. Entonces es bastante complicado. Pero bueno, es que la idea que tiene el equipo de Madrid, yo creo que esta vez sí que es ganar ese early game. Necesitan ganar ese early game. Necesitan que ese Zed vaya fuerte. Que sea capaz de moverse, de pillar kills por todas las líneas. Que Mundo sea una molestia. Y a la hora de tirar torres, sí que es una composición, yo creo, bastante buena. Tienes ese pilar para molestar bastante. Quieras que no, los cuchillos zonean mucho. Eventualmente ese Mundo también puede tanquear bastante torres. Y tienes una Lulu, por supuesto. Así que realmente es una composición que yo creo que nuevamente necesitan ponerse por delante si quieren afrontar la partida con garantías. Y tienen delante a una composición muy parecida a la que vimos en la partida anterior. Únicamente cambia Lucian por parte del equipo de Murcia. Que evidentemente es peor que Miss Fortune. Pero hay que recordar que el señor Souhael es otro personaje que maneja muy pero que muy bien. Y que si te fidas con un Lucian, a lo mejor no puedes hacer tanto destrozo con una Miss Fortune. Pero desde luego puedes carglar la partida igual. Y bueno, creo que ahora me voy a quedar a solas con Mer. Que es el momento de despedirte, Toad. Por el momento, si hay otra partida. Si hay el 1-1. Y si no, pues hasta la próxima. Bueno, hasta cuando acabe la partida. Bueno, hasta cuando acabe la partida. Porque aquí estaremos también para comentar. Parece que me estés echando. No, no, hombre, no. Lo dicho chicos, nos vemos en un ratito. Pasadlo bien y disfrutad de la partida. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues nada, ya estamos tú y yo, Mer. Y estaba pensando un poquito. ¿Dónde crees que pueden aparecer más los junglas? Yo estaba vaticinando que quizá Mundo debería aparecer por la calle central. Pero en nivel 6. Sobre todo para intentar sacar ese Zarte adelante. Sabiendo que Bizarro no va a tener esos impulsos espirituales. Y por contra que Endex seguramente esté por la botlane. Intentando buscar a ese Ibanetics que no va a tener una gran protección por parte de Tranle. Así que quizás es el momento para sacar a Lucien adelante. No sé qué opinas tú de todo esto. O si pueden aparecer por otro lado con más prioridad, por así decirlo. Opino que yo creo que van a haber unos puntos de inflexión claros en la partida. Los comentabais bastante bien ya la verdad. Que son el hecho de este mundo. Si consigue escalar, sin el Erly no se queda muy por detrás. Además, como tú dices, donde haga presión en Erly. Si es que dice dar presión. Que a lo mejor solo decide farmear y esperar su nivel 6. Es cuando puede empezar a hacer alguna virguería y demás. Pero es verdad que donde haga presión en este mundo va a ser muy importante. Donde haga presión en Kendex con B también va a ser muy importante. Los midlaners pueden jugar un papel muy importante. Cualquiera de los dos que se ponga por delante puede marcar la diferencia. Ari ya vimos como antes hacía un muy buen papel. Este Zed como se quede por detrás, como decíais, va a ser un problema para su equipo. Y yo dudo que Lulu pueda aguantar mucho tiempo a este Rise de Mario. Yo creo que es un personaje que escala bastante más rápido que antes el Rise. Antes le costaban muchos más minutos. Y Lulu es un personaje que no está mal. Pero falla bastante en su daño a partir de unos minutos bastante tempraneros. Y pasa a ser un personaje muy support. Entonces quizás Rise se empieza a sentir muy cómodo. Farmear muy tranquilo y demás con muy poca presión. Veremos si quizás ahí Mundo debería pisar un poco fuerte en esa línea y darle una ventaja a Infer. Y después, como decías, la botlane. Misfortune no se les puede ir de mano como se les fue antes la de Soul High. Y el combo con Trundel es bastante interesante. Ese Pilar más la de Ivanetics es bastante interesante. Pero es verdad que Soul High con Lucian tiene un nivel espectacular. Es un personaje que tiene un early muy muy bueno y puede ponerle muchísimos apuros. Muy inteligente Falco zoneando a sus rivales. Y cuidado que ha llegado el nivel 2 de la botlane madrileña en este caso. Tradeando todo lo que pueden. Creo que podrían haber seguido un poquito más incluso. Bueno, aunque tenían bastantes minos en contra. Y comentándoos por el chat, chicos, quién creéis que va a ganar. Mientras Dual está siendo aquí atrapado por la cárcel de Falco. Vistos los equipos, comentándoos vuestra opinión. Os intentaremos leer. Y incluso responder en la medida de lo posible. Y nada, partida que sigue. Y una duda que me ha saltado, Mer, es que me ha sorprendido que ese Zed lleve la maestría de las galletas en lugar de la de Asesino. No sé si lo ha echado posto o si ha equivocado. No sé. ¿Qué opinas tú? No lo sé, la verdad. ¿Qué crees que sería mejor? La de Asesino es muy interesante para la línea. Y si te dedicas a hacer split push también es bastante interesante. Porque cuando juegas al split push van a tener que mandar a alguien a por ti. Ojito a mundo que metemos en el medio ahora mismo. Cuidado que Bizar está recién delanqueado por parte de Hero. Se llevaba ese machetazo de regalo por parte de Mundo. Aunque no van a sacar nada más en claro de esa jugada. Y las balas, la lluvia de balas por parte de Van Etiks. Que bueno, agravando bastante la situación en la botlane para el equipo murciano. Y cuidado que es Falco el que sufre el pilar por parte de Dual. La cárcel que no consigue conectar. Y Guillermo Ull que se pone en problemas. Ahí está el mortisco Dual. No tiene miedo de abalanzarse sobre la línea amiga de Falco. Que empieza a titubear en cuanto a mana se refiere. Es lo que debe hacer Dual sin duda. En cuanto pueda echarse encima cuando Falco no tenga este hechizo oscuro. Porque al final aunque reciba daño. La pasiva de Trundle es lo que le da un sustain increíble en esta línea. Y vemos como cada vez que puede se va a tirar encima siempre. Recibe bastante daño pero es totalmente worth. Aunque Van Etiks era también bastante castigado. Por parte de Guillermo Le. Con ese Lucian que como comentamos. Está muy muy dentro del meta. Y además Suruhide tiene un nivel increíble con él. Y no hay que pasarlo por alto. A pesar de que tenga una Miss Fortune enfrente. Sí, pero por lo menos como decías. Vemos que este Van Etiks esta vez está manteniendo el farm. Por lo menos. Antes se quedaba muy por detrás. Ya no solo eran las muertes. Sino que llegaba hasta la mitad de farm que este Soul High. Y vemos como Zarte sufre un poquito contra Bizarx. En estos primeros niveles hasta que efecten al ulti. Ari puede meter muchísima presión. Limpia líneas más rápido. Y siempre es un ranger contra un melee. Con lo que va a tener esa ventaja siempre. Bueno, pues si te fijas. Están más o menos a la misma vida. Bizarx ahora mismo no tiene mucho mana. Y a Zarte todavía le quedan esas dos galletitas. Así que yo creo que puede salir bastante bien parado de esta situación. ¡Ojo! Uy, que se había quedado atrapado entre el pilar y la pared. Es algo muy interesante. Con Trunzel que cuando le coges el truco. Puedes hacer auténticas videguerías con ese pilar. Parece una tontería. Pero es muy molesto. Porque aparte no cuenta como Stun. Por lo que te quedas clavado hasta que el pilar se va. Y es muchísimo tiempo. Al menos que tengas esa movilidad como tenía Lucian. Pero un personaje que no tenga movilidad. Se queda ahí clavado y te lo comes entero. De hecho ni estaba siendo ralentizado. O ha sido levantado por el pilar. Ya que Falco ha estado muy rápido con ese escudo. Con ese escudo negro. Pero aún así tampoco ha podido escapar de la zona. Así que muy peligroso. Y cuidado que está llegando Kendex a la calle inferior. Ahora podemos tener acto en estos momentos. Gasta a Mario el teleport. O sea a Toblin. Que por ahora está sufriendo un poquito más de farmeo contra Lulu. Pero como tú dices. Su potencial brilla en esos primeros minutos. Y luego puede empezar a decaer contra Ryze. Guillermoul intentando llamar un poquito la atención de ese dual. Que se abalanza con el mordisco y con el pilar. Pero recibe muchísimo daño. Falco que puede acabar cayendo. Llega también Hiroba a la botlane. Guillermoul que se lleva a la vida de Setran. Del flasea para salir de la zona de peligro. También lo hace Hiroba. Le pega un mordisquito a Lucian. Cuidado que Ivanetics también puede acabar cayendo. Vamos a ver si consiguen dar recalza. Que Index flasea ya que tiene ese rojo disponible. Cuidado que Falco pueda atraparle. No. Pero van a llegar los puños de By Bizar. Que se lleva a la vida de Cel dos minions. También se van a llevar la vida de la zorra de nueve colas. Ha sido un uno por uno en medio. Mucha acción en el minuto seis. Y me gusta Merc. Sí, desde luego hemos tenido unas peleas bastante interesantes. Vemos como que Index administra muy bien la movilidad que tiene con B. Y sabe perfectamente cuándo flashear para asegurar esa kill. Porque sabe que va a tener la Q en un par de segundos. Y lo hace muy muy bien. Ya se lo ha visto hace unas cuantas veces. Y Bizar que ha jugado súper agresivo con ese flash para matarlo. Y ha pagado con su vida. Pero quizás worth it. Porque si no me equivoco si te mueres no te llevas la experiencia de la muerte. Y ya no se lo ha llevado. Dual intentando frenar a Kendex interponiéndose en la trayectoria de la cuesta. Llegando Ivanetics. Pero también Guillermo cuidado Dual que te puedes poner en problemas. Y lo doy Ivanetics para cubrir de las espaldas sin ningún tipo de problema. Y por ahora la ventaja es de nuevo para el equipo Murciano. Un K,4 de oro. Y ahí está. Se abalanza Mario. Pero la polimorfia era muy buena. Cuidado Bizar que puede estar en problemas. Porque está llegando Hero. El machete que conecta. El charm que caía en tierra de nadie por parte de Bizar. Y no vas a poder escapar de ahí. Es la cuchilla de Zed. La cuchilla de Zarte. La que se lleva la vida en este caso de Bizar. Y se pone en 2-1 el marcador. Ese Zed no está mal. Un poquito de farm por delante. Aparte conserva este ignite. Va a tener ulti pronto. Ojito que puede meter muchísima presión en este Bizar. Y no tiene flash ni de águila a Bizar. Exacto. Así que cuidadito. De Zarte que pronosticábamos que pudiera tener problemas. Y decíamos que su única oportunidad. De dar este early game. Esta fase de líneas. Que la necesitaba para venirse arriba. Y por ahora está cumpliendo con creces su objetivo. Y por ahora desde luego está denegando a Lari de Bizar. No del todo. Pero bastante bien. Por lo menos está saliendo mejor parado que Bizar. Y vimos como antes Bizar hacía lo que quería. Llega a un momento de la partida. Así que esto le va a venir muy bien. Cuidado Mario. Puede estar en problemas. Llega el crecimiento salvaje encima de Hero. Para levantar ese rise. Aún así tiene que flashear. Para escapar de la zona de peligro. Y consiguen frenar el ganqueo. Mientras tanto Falco que sigue zoneando. Sin ningún tipo de miedo. Llega el sacrificio por parte de Lucian. Aplicando bastante daño sobre Ivanetics. Muy inteligente sobre Hyde. En este caso intentan acabar con la torre de Bodo. Más pronto posible. Saben que la fase de líneas contra Miss Fortune. No es algo cómodo. Y quieren quitársela de encima cuanto antes. La verdad es que le está metiendo muchísima presión. Como te decía Lucian tiene muy buen early. La verdad es que Miss Fortune está bastante presionado ahora mismo. Y Falco es que mete presión perfectamente. La verdad. Puede estar en el chizo oscuro que conecta encima de Ivanetics. E intentan llevarse su vida. Le fuerzan ese flash. Cuidado Dual puede estar en problemas. Está llegando Kendix por detrás. Dual que va a acabar cayendo a manos de Lucian. El ultimate perfecto por parte de Kendix. Vaya carga y asalto. Justo para evitar esa lluvia de balas de Miss Fortune. Esa hora de las balas. Y la torre de bot que va a caer seguramente. Cuidado que Zard desablanza sobre Bizarse. Como pega este Zed. Muy bueno el ultimate. La marca de la muerte para esquivar el charm por parte de Bizarse. Y muy buena jugada en la midlane también. Equipo muy interesante la verdad. Equipo Luciano que responde muy bien. Una vez más Falco es el que está marcando los tempos en la bowling. Prácticamente te has dado. Si te has fijado. Es que ha hecho prácticamente la pelea del solo. Ha zoneado perfectamente a los dos. Y en cuanto ha podido ha calcado el hechizo oscuro sobre esta Miss Fortune. Y prácticamente se ha hecho la pelea del solo. Pero por otro lado Zarte está en la midlane repartiendo amor. Cuidado Mario. Balanza sobre Infer sin ningún tipo de miedo. Castigando muchísimo al top lane en el enemigo. Madre mía pero como pega este Ryze. Que alguien lo pare por favor. Infer se consigue escapar. Gracias a ese destello. Pero está llegando Hero a la top lane. Ojo que pueden atraparle. Ryze no tiene el flash disponible. Kendex está por la zona pero no está cerca. No van a poder llegar hasta ahí. Ahí está Infer. Vamos a ver si llega el crecimiento salvaje encima de Hero. Ahí está. Se van a llevar la vida de Mario sin ningún tipo de problema. Y consiguen bueno pues pararle los pies. Es un poco a este Ryze que se está viniendo muy arriba. En el 1 contra 1 contra Infer. Esto es precisamente lo que te decía. Lugo ahora mismo tiene 0 daño. Porque tiene un Doran. En el catalizador ya no le hace prácticamente nada. Uy Vanetics. Uy Vanetics. Le puede atrapar Falco. Llega Alex Saus por parte de este. El hechizo oscuro buenísimo. Va a ser otra kill para Guillermo. Que se pone 3-1 con este Lucian. Que han frenado totalmente a Miss Fortune. Que está 0-3. Está totalmente fuera de la partida. Así que las cosas son muy de cara ahora mismo. Para el equipo murciano. A pesar de que hayan perdido esta torre de la top lane. La verdad es que eso es lo que te decía. Lulu ahora mismo está muy por detrás. Respecto al Ryze. Menos mal que su equipo le está echando una mano la verdad. Pues es que Ryze con catalizador y lágrima. Tiene mucho daño. Porque simplemente le escala con mana. Mientras que Lulu no tiene nada. Y viste como en el 1 para 1. Es que no tiene nada que hacer esta Lulu. Menos mal que Mondo está bastante atento. Pero por otro lado. Aunque estén ayudando a Lulu. Están perdiendo la línea de bot lane demasiado fuerte. Ahora mismo ya son. 20 kills. 30 kills de diferencia. Perdón. Son 3 kills de diferencia. Es demasiado yo creo. Y esperemos por su bien. Que esta vez Soulhide se les vaya de mano otra vez. Porque puede volver a tirar bastante de la partida. Con una poquita ayuda que les den sus compañeros. Tenemos una Morgana 0-0-6. Muy muy cómodo. Ahora mismo Falco en la partida. Y Kendais esta vez. 3-0-3 otra vez. Marcando un early espectacular. Como ojo que llega Zarte con la Yomu. Madre mía. Aplicando todo el daño que puede sobrevizar. Flasheaba. Se la lleva con las cuchillas al final. Que bien está jugando Zarte. Vaya despliegue de vendidos. Que nos está dando con este maestro de las sombras. Me gusta. Me gusta ver personajes así. Un nivel espectacular. La verdad. Está jugando muy bien. Esquivando todos los chants. Si no me equivoco. Cada vez que engajea. Y la verdad es que demostrando un nivel con Zed muy bueno. Tiene una Yomu al minuto 10. Ya la tenía. Con un 4-1. La verdad es que ahora mismo quizás sea la esperanza del equipo. Que les aguante un poquito estos minutos. Hasta que mis fortalezas empujen un poco. Que Hero está 2-1. La verdad puede marcar bastante el tiempo. En este caso en la partida tiene bastante momentum. Y ahora mismo en cuanto se... Seguramente ahora mismo se haga Coraza del Muerto. Quizás si no me equivoco es el segundo ítem que se suele hacer con este mundo. Y me parece una idea bastante... Y cuidado Mario. Cuidado que te has encontrado con dos bestias. Madre mía vaya daño ha caído encima de Ryze. Las dos Q en combinación llegan los machetes por parte de Hero. Esta vez es una kill para Infer que le hacía bastante falta. Estaba sufriendo bastante en la top lane contra ese Ryze. A ver si ahora puede lidiar de mejor forma con él. Aunque ese Ryze va a parar de crecer. Cuidado. No es que Ryze... Ahora mismo morir es verdad que... El problema que pueden tener es que Lulu escale un poquito más rápido. Pero a él no le implica ningún problema. Está... Va a seguir a un nivel bastante bueno. Y va a escalar bastante rápido. Ya casi tiene esta barra de las edades. Y es que están presionando muy bien la botlane. Es donde deben de presionar. No deben dejar esta Miss Fortune escalar. Meter presión en esta botlane implica que... Que Mario va a poder seguir firmeando con Ryze bastante cómodo. Uy, ahí está. Llega. Es ahora de las balas por parte de Ivanetics. Tiene que flashear Falco. Pero vas a acabar cayendo a manos de la porra de Dual. Está llegando también Zarte. Puede tener problemas ese Lucian. A ver cómo escapa de ahí la marca de la muerte. Encima de Guillermo. All Kendex que se lleva la vida de este Dual. Puede acabar cayendo. Acaba de explotar Lucian. Ha sido totalmente borrado. La Q por parte de Kendex era buenísima. Llegaba Hero. También está Mario por la zona. Pero puede acabar cayendo. Es una triple kill para Kendex en este caso. Y va a acabar cayendo Mario. Que va a ser un 4 por 3 para el equipo madrileño. En este caso que se ha resarcido. Estaban dos cas por detrás. Y han conseguido poner la ventaja en el marcador. Pues sí. La verdad es que Zed ha marcado hasta la diferencia prácticamente. Ha matado el solo a este Soul High. Soul High no ha hecho nada esta pelea casi. Y si no estás a cuenta. Pero lo comentábamos antes. El combo del Pilar de Trundle. Más el ulti de Miss Fortune. Es muy muy bueno. Incluso yendo por detrás. Prácticamente han one shoteado a Falco. Solo con el ultimate. Y es que ahí se nota el potencial que tiene un personaje. Pese a ir por delante este Lucian. Miss Fortune ha hecho ahí lo que no ha hecho Lucian. Porque hay ulti de Lucian que es más difícil de meter entero quizás. Pero es que... Ojito al daño que han aplicado ahí entre los dos la verdad. Sí, sí. Ya no solo eso. Que Miss Fortune está 0-4. 3-2 está ese Lucian. Y la diferencia de farmeo también es notable. Así que Miss Fortune pueda plantarle cara simplemente con el ultimate y superarle en daño es algo cuanto menos bastante ilógico. Sí, por lo menos mientras Zef pueda seguir encargándose de este Soul High. Van a estar un poquito tranquilos en las peleas mientras no consigan pararle. Porque ahora mismo es que quizás Kendex se equivoca un poco al tirarse el solo contra tres. Es verdad que se hace la triple. Pero sacrifica a su AD Carry. Quizás se hubiera salvado a AD Carry. Tirando el ultimate sobre Zef. Dándole tiempo a que llegara... Con esto de compañeros. Quizás... Quizás Soul High le pudiera haber dado la ventaja en esa pelea al equipo murciano. Desde luego. Cuidado en esta top lane. Parece que tenemos a la gresca Hero. Que activa ese sadismo para seguir en la persecución. Y cuidado que el escudo de Falco ha volado. De tan solo un machete por parte de Hero. Recibe muchísimo daño este Falco. El exhaust encima de Zarte es buenísimo. La marca de la muerte que llega. En las caderas. Los grilletes de Falco que atrapan a Zarte. Y no cae ante la marca de la muerte. Sí lo va a hacer Mario. Entre las cuchillas de Zed. En este caso va a ser un 1 por 0. Kendex se queda y flasea. Se lleva la vida. Zarte. Y vamos a ver Kendex. Cómo sales ahora de esta situación. Están llegando tus compañeros. Pero vamos a ver si llegan a tiempos. Intenta llevar la vida de Dual. Pero no tienes para nada amigo. ¿Qué vas a hacer? Está llegando Falco. Le ayuda en el último momento. Pero Zinfer. Se lleva la vida de este Kendex. También acaban cayendo. Este Falco. Y Bizarse que puede estar ahora mismo en problemas. Zono 4. Muy por detrás con esta Ari. Vanetics que siguen la persecución. Aunque no creo que consigan darle caza. Y mientras tanto Lucian ha cien dado de las suyas. En la calle central. Yo creo que Kendex se vuelve a equivocar con el Focus. Se ha vuelto a tirar sobre el Trundle al de Dual. Pendiendo a sus compañeros. Contra un Zed y un mundo en su cara. Yo creo que está equivocándose en la prioridad de objetivos. En las peleas. Es verdad que va muy Zedado. Pero matar a un Trundle no te va a dar la pelea en ningún momento. Yo creo. Teniendo en cuenta que este Trundle es el support. Y yo creo que debería priorizar este Zed. Yo creo que ahora prácticamente es el único que puede aplicarlo un poquito de Zed y matarlo. Bastante rápido. Uy, esto. Llegaba el sacrificio por parte de Lucian. Pero no va a conseguir sacar nada en claro de esa situación. Hero tiene todavía ese sadismo para curarse todavía más a Hero. Y bueno, la partida un poquito. Tenemos por unos segundos un poco de calma en la grieta del invocador. El equipo madrileño que sigue. Bueno, pues unos cuantos K de hora arriba. Intentan atrapar a Zarte. Vamos a ver si llegan. Tiene que tirar ese Yomu para escapar. Por si las moscas. Así que ningún problema para el midlaner madrileño. Cuidado que ahora se intentan abalanzar la marca de la muerte encima de Guillermo. Mowl, el charm que no consigue afectar porque se aparta a Zarte muy, muy inteligentemente. Puede acabar cayendo. Se cambia con la sombra. Pero no va a escapar del orbe del engaño de Bizar. Mientras tanto, Hero y Infer acaban de nuevo con la vida de Mario. Dual que tiene que flashear para salir de la zona de peligro. Vamos a ver si el Ignite es suficiente para llevarse su vida. Creo que sí o no. Uf, muy justito. Se va a salvar Dual, pero muy justo. Sí, sí, literalmente se ha quedado a menos de 20 de vida, diría, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y la verdad es que vemos como Zarte está siendo capaz de anular a este Soul Hile, pero a cambio está sacrificándose quizás cada vez que lo mata está muriendo él. No sé hasta qué punto es lo que le renta. Yo creo que tal como va en la partida debería ser capaz de encargarse el de uno o dos personajes fácil y quizás suicidarse por uno no es la opción que lleva su equipo hacia el momento de la partida en el que empieza a destacar esta Miss Fortune que ahora mismo aún está un pelín por detrás. No sé, la verdad yo creo que está haciendo muy bien el focus, pero debería de esperar un poco a sus compañeros ya que ahora mismo el Soul es verdad que por su cuenta va a matar a uno, pero a uno y nada más. Pero va a morir. Exacto, vemos como Arya empieza a tener daño de un 1-4, está ya el 2-4, ya se ha llevado una kill, empieza a escalar ya con ese AP más contundente ya que empieza con la Vaga de Reina de Hielo que es con lo que empiezan muchos milenios de AP ahora mismo. Ya no solo, fíjate, es que es lo que tú comentas, pero yo creo que Kendix yendo 7-2 con esa buy puede hacer cosas mucho más útiles que hacer un 1-1. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y me ha parecido muy inteligente Hero a lo largo de toda la partida, es algo destacable. Ha tenido una mente muy fría, ya se ha habido juzgar muy bien la situación, ha decidido priorizar esa top lane para gankear y como vemos ese Ryze está totalmente fuera de la partida, hablábamos de que Infer iba a tener problemas para encargar ese Ryze en cuanto pasaron unos cuantos minutos y han conseguido sacar partido de la situación, está 3-0-2, así que buena situación para él. Zarte ha conseguido sacar la línea solo él adelante y quizá hubiera tenido que tener algo más de presencia en la botlane porque si Vanetix está totalmente por detrás, pero Miss Fortune es una de carry, yo creo que esa de carry que aun yendo mal puede tener algo de presencia con ese ultimate, sobre todo en combinación con esa dual. Es lo que pasaba cuando se jugaba Ashe, por ejemplo, aunque vayas un poquito por detrás siempre tienes ese ultimate que te da esa iniciación, otro tipo de carry sigue siendo útiles. El tema es que Zarte quizá no pudo tener más presencia en medio porque Adi estuvo pushando constantemente, la verdad, quizá fue una de las razones por las que ha muerto tanto, pero es que ya no es solo eso, es que además la línea de abajo se les ha ido muy rápido a quedarse por detrás, en muy pocos minutos se dieron cuenta, en muy poquitos minutos, en un par de jugadas y Vanetix se puso ya demasiado por detrás y aunque Zarte fuera a ayudar a esa línea, quizás darle ese tiempo a Arie para farmear y recuperarse un poquito no es lo que les interesaba en ese momento. Cuidado Zarte que se quiera balanzar sobre Kendex, vamos a ver si te atreves muchacho porque están llegando todos tus compañeros, mientras tanto, Mundo que tiene que ser detenido en la top lane por parte de Lucian, el pilar es buenísimo para parar a Kendex, se puede acabar cayendo a manos de la marca de la muerte, ahí está el ultimate de Miss Fortune que cae un poco en tierra de nadie, aunque baja bastante a Ryze, Falcon y una zona de este Infer, los madrileños que se vienen muy arriba llevándose la BAS Kendex, pero mientras tanto Bizar sin tener que acabar con la torre de tier 2 de la calle central, nos está puseando mucho la línea y obliga al equipo madrileño a vaciar en este caso. Es que ahora mismo con Zarte es lo que deben de hacer, deben de escoger un objetivo, matarlo y aprovechar la ventaja. Cuidado Infer, cuidado Infer, tiene que flashear para salir de la zona de peligro, pero ahí está Mario, flasmas cárcel y se lleva el shutdown para su equipo en este caso gracias a la muerte de Infer. Y la pueden pusear, bueno pues esta botlane de gratis. Sin duda el tema es que con Zarte deben de aprovechar e intentar matar siempre a uno y aprovechar la ventaja de quedarse con el 4 para 5, pero de ahí sacar algo, aprovechar esos tiempos muertos del 4 para 5, presionar, sacar objetivos, incluso buscar más muerte si hace falta, porque ahora mismo vemos que Zarte está tan fuerte que dando hechizo oscuro y ulti de B, han sido incapaces de matarlo. Se ha quedado muy justito, es verdad, pero han sido incapaces. O sea, están gozando de un momento ahora mismo muy, muy bueno. Cuidado que ahora puede haber crees que aquí en medio el sacrificio de Guillermo o le encima de Zarte. Muy buen charm por parte de Bizar. Vaya Leida le ha pegado a la parecida de la sombra y han conseguido borrar a Zarte en un momento. Y ahora sin Zed, la verdad es que el equipo, el equipo madrileño puede tener bastantes problemas en cuanto a daño se refiere. Tienen su mundo, tienen Salulu, pero están en inferioridad numérica y sin Zarte, que creo que ahora mismo es la potencia del equipo madrileño. Sin duda, es verdad que Hiro va muy bien, pero es un mundo al fin y al cabo, va a tanquear, va a aplicar algo de daño, pero el que tiene aquí que matar a las personas importantes es este Zarte con Zed. Pues está, la ventaja ahora mismo que se equilibra un poquito más, veíamos a Madrid que conseguía una ventaja de casi 2k de oro, ahora vuelve a estar muy muy pareja. Falco que recibe el Pilar por parte de Duel, recibiendo muchísimo daño de este support. El ultimate por parte de Miss Fortune consigue acabar con la vida de Falco, aunque al final era la porra de Duel, la que se llevaba su vida. Madre mía, el Pilar otra vez muy bueno encima de Blizzard para impedirle el movimiento y tiene que gastar esos impulsos espirituales para escapar de la zona de peligro y el equipo madrileño se viene de nuevo arriba, acabando con esta torre de la calle central de Tier 2. Y el Maul intentando aplicar todo el daño que puede para frenar el avance enemigo. Y el, menos mal que estaba Mario pusheando la botlane, esto le va a dar un poco más de aire, ya que alguien tiene que limpiar esa botlane. Kendex se abalanza muy solísimo, a ver qué vas a hacer ahora. Tu equipo no puede hacer follow en esa situación. ¡Estás loco, Kendex! Es verdad que ha quitado media vida el Vanetti y se ha enfrentado solo, pero es que no les vale la pena ahora mismo, yo creo. ¡Uy, uy, uy! ¡Giro a punto de caer! ¡No! ¡A punto no! ¡Va a acabar cayendo! ¡Flase a Guillermo! Creo que te has venido muy arriba, aunque tu equipo está detrás para respaldarte, pero no vais a poder matar a nadie. Cuidado, porque está llegando Zarte y creo que tiene ganas de sangre. Los pilares de Duel están siendo bastante importantes, la verdad. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Cuidado que Duel puede acabar cayendo! ¡Zarte que se abalanza sobre Izzard! ¡Wow! ¡El Tony ha buenísimo las cadenas de esta Morgana encima de Zarte! ¡Va a acabar cayendo a manos de Mario! ¡Y Infer que se llevaba la vida de esta Ari! ¡Vamos a ver si consigue escapar esta Lulo! ¡Consiguen darle calza! ¡Está intentando rodearla! Este Lucian, este Guillermo Moul. ¡Infer que se intenta llevar su vida, pero lo ha leído muy bien! Falco que flaseaba para intentar evitar cualquier tipo de peligro. Y el equipo murciano que está respondiendo. Veamos al equipo madrileño que se venía bastante arriba. conseguía poner el puño sobre la mesa, pero Murcia no le cae ni muchísimo menos. Y ahora mismo la partida está muy muy reñida. Vemos que cada teamfight es favorable para un equipo. Es que una vez más Falco está sacándose un nivel de la manga espectacular. La verdad, esa pelea ha sido muy buena. Ha parado prácticamente el solo a Zed y ha ayudado a sus compañeros a rematar hasta Lulo de Infer. Y ahora vemos que va a estar también un varón. ¡Ojo que llega Hero! ¡Muy dispuesto a robarlo! Vamos a ver quién se lo lleva. Se lo va a acabar llevando a Kendex con ese smile y intentan atrapar el giro. El carga y asalto de Kendex para evitar que escapen sus rivales. Llegaba a dual con el pilar, pero vas a llegar tarde. Cuidado Guillermo, ¿a dónde te metes? Y ahora el equipo murciano que debería baquear, reagruparse e intentar buscar objetivos. Ahora mismo tienen superioridad numérica, aunque con 25 segundos va a ser difícilmente aprovechable. Aunque con este varón creo que pueden tener la superioridad. Cuidado Zarte que está intentando atrapar a Kendex. Esto puede ser peligroso para el equipo murciano. Está Bizars por la zona. Cuidado que pueden atrapar a Zarte. La marca de la muerte que llega. El charm que no consigue conectar con Zarte. Kendex está muerto. Bizars que se abalanza sobre Zarte para intentar llevarse su vida. Lo va a conseguir. Mientras tanto Mario cae en la top lane. Está Guillermo también en problemas. Va a caer a manos de Infer. Bizars que se queda un toque. Vamos a ver si consigue dual llevarse su vida. Va a ser muy complicado. Está Falco también para protegerle. ¡Wow! Vaya pilar. Pero se flaseaba a dual en una posición bastante dudosa y consiguen llevarse su vida. Esa historia disponible más con el escudo negro. Muchísima acción en muy poco tiempo. Sí, ha sido hacerse el varón y de repente ha empezado a llevar las muertes. Aquí no sé qué acaba de pasar la verdad. Zarte está pecando de lo que le pasa a muchos jugadores de Zed. Jugadores de asesinos en general. Zed's veins. Excesivamente agresivo. Vas muy bien. Vas muy Zed pero te estás metiendo en su jungla sin visión. Era obvio que David estaba llevando una trampa y ahí estaba Bizars aún fallando el charm. Es verdad que Zed aplicaba muchísimo daño pero se quedaba muy muy vendido. Una vez más Falco acertaba este hechizo oscuro que está siendo súper importante para parar a Zed, la verdad. Sí. Y es eso. Yo creo que vale que vas muy bien. Vale que te tienes que echar el equipo a las espaldas. Pero tienes que darte cuenta de que ahora mismo tu equipo ha cedido demasiada ventaja ya al equipo enemigo. Ya no eres el personaje fuerte que eras hace diez minutos. Y sigues estando muy bien pero te estás dando cuenta de que estás matando a uno y estás muriendo. Y eso no es lo que necesita tu equipo. Tu equipo te necesita para matar por lo menos a dos personas porque es que si no el equipo va a faltar muchísimo daño. Y Vanetics es verdad que ya tiene un segundo espadón. Y menos mal porque como no empieza a aplicar daño pronto el equipo se les va a venir abajo. Uy Bizars que podía estar en problemas el escudo negro por parte de Falco para protegerlo ha sido muy bueno. Sin ningún tipo de problema Mario que está en la top lane. Tienes el teleport disponible para llegar en cualquier momento. Cuidado que Dual se quedaba enamoradito de Bizars por unos segundos. Así que pero no van a poder hacer ningún follow. No había personajes cerca. Y bueno Morio y Zarte pulsando respectivas líneas. Zarte que intentaba hacer un poco el amago de venirse arriba. Y esta llega el sacrificio por parte de Lucian. Llegan las sombras por parte de Zarte. Sombra aquí, sombra allá. Pero estás muerto amigo. La marca de la muerta aún así que se lleva la vida de Kendex. Y en un 3 contra 1 yo creo que es worth ¿no? Por parte de Zarte. Aunque yo creo que ahí debería haberse ido simplemente. Mucho antes. Pero es que yo dudo que mucho antes sí. En el momento en el que le impactó el item del support ya no se iba a escapar. Sí, sí. Me refiero irse de la línea antes para evitar cualquier tipo de trifulca. Sí, sí. A ver. Una vez estás en el 3 para 1 y sabes que vas a morir. Pues oye, se ha llevado a uno. ¿Qué quieres que te diga? Dentro de lo malo. Exacto. No podía hacer nada más. La verdad era morir o llevarse a uno y ha sido llevarse a uno por lo menos. Pero es eso. Cuidado Falco. Cuidado Falco. Está llegando el teleporo por parte de Mayo Falco que flasea fuera de la hora de las balas de Miss Fortune. Pueda acabar cayendo. No hacía manos del Ignite. Ahí está. Va a acabar cayendo y Vanityx que es completamente deleteado por parte de Bizarse Hero. Con los machetes intentando llamar un poco la atención del equipo murciano para ganar tiempo. Para evitar que el equipo enemigo puse. Y los machetes del mundo que duelen bastante. Ahí está Guillermo que se abalanza. Está Bizarse dando la vuelta para intentar atraparle. Ahí está el beso que no consigue conectar por parte del mundo. Pero está llegando Kendex. Tampoco consigue atraparle con esa Q. Va a flasear. Giro y se va a conseguir escapar. O quizás no. Uy, te has venido muy arriba Kendex porque ahí está Zarte. Llegan las sombras. Tiene que flasear para salir de la zona de peligro. Se puede salvar de esa marca de la muerte. Está llegando todo su equipo para brindarle apoyo. El sacrificio por parte de Guillermo buscando a Infer. No va a aplicar muchísimo daño. Están todos jugando extremadamente agresivos. Totalmente. Cometiendo quizás demasiados errores muchas veces. Y están teniendo suerte de que ninguno esté haciendo lo suficientemente importante. O el otro equipo no está siendo aprovechar como para sacar mucha ventaja. Porque la verdad es que ahí Kendex se quedaba vendidísimo. Y ahora mismo es que no lo habíamos comentado. Pero es que a la chita callando el señor Mario con este Rise se ha puesto como un 5-6. Recordemos que iba 0-4 si no me equivoco. Y Vintar también se ha venido de arriba empezando 1-4. Fíjate 6-5. Exacto. Es que a la chita callando son dos personajes que han empezado a escalar un nivel espectacular. Y ahora mismo ya le plantean mucha cara a este Zed. Yo dudo que Zed la verdad pueda hacerle uno a Rise ahora mismo. Bueno, yo creo que no. Zed, por ejemplo, tiene que acertar todas las skillshots y Rise en cuanto te... Y Rise tocar el piano. Es que, a ver, vale. Rise ahora tiene un skillshot, pero en el momento en que te clava la W, la escuta la va a dar y la E solo tiene que pulsarla 20 veces y está muerto, ¿sabes? O sea, no necesita mucha más. Además, si tienes el flash disponible para alejarse del cuerpo a cuerpo y poder encancelarlo, va a ser una muerte para Zed muy instantánea. Bueno, tiene ese Malmortius, pero no creo que sea lo suficiente como para ganar el uno contra una Rise. Y al cambio Mario tiene el Serafín. O sea, estamos o menos igualados al nivel de escudo, si no me equivoco. El Serafín, si tienes bastante mana, es muy... Uy, cuidado. El ultimate de Kendex encima de Zarte tira esa marca de la muerte para intentar escapar. El flash muy útil. La jugada era buena por parte de Zarte, pero vas a acabar cayendo igualmente, compañero. No vas a poder salvarte de tres enemigos. Y ahora la superioridad que vuelve para el lado murciano. Han conseguido redimirse de una situación que no era nada buena para ellos, sobre todo con esa federada de Zarte. Pero han conseguido salir adelante y la partida que sigue bastante igualada. Veamos una ventaja de oro bastante equitativa. Ahora son 4k de oro para el equipo murciano, que en el minuto 29, bueno, pues tampoco quiere decir mucho, es algo muy determinante, pero ahí está. No, no es demasiado. Pero era cuestión de tiempo, sabíamos que Zed siempre ha pecado de lo mismo y es que decae un poquito, un poquito bastante en late, la verdad. Sobre todo es muy contoreable por ítems, hechizos de invocador, están llegando esos exhaust encima de él. Rise tiene el Serafín, Ari tiene ese Zonia, así que es bastante complicado. Sí, sí. Y Bia ahora mismo ya tiene el escudo de que le toca el propio Sterak, le da bastante vida ahí el escudito, la verdad es que se nota bastante. Las propias Tabi parece que no, pero hace mucho. Y es lo que tú dices, empiezan a venirse esos objetos. Morgana es un personaje que si aciertas a Q te deja muy vendido con Zed. Son tres segundos, es muchísimo tiempo, vas a morir sí o sí en estos minutos de partida. Después tiene Zonia también, no te puedes tirar sobre ella. Lucian va a estar bastante bien defendido, yo creo. Se ha empezado a dar cuenta que Endex está jugando muy agresivo, pero ya se empieza a juntar más a sus compañeros y no yo sé tan tan solo, la verdad. Ya empiezan a juntarse demasiados factores, como tú dices, en contra de este Zed. A cambio, tenemos a Mundo, que sabemos que cuanto más a late se vaya es mejor, pero no te vas a matar tú a todos los personajes, necesitas a alguien que aporte daño. Y Vanetix ahora mismo con el ulti está teniendo presencia, pero poco más puede hacer esta Miss Fortune que intentar bajarle la vida a Falco, que es lo que estoy viendo todo el rato. Exacto. Y le falta daño al equipo ahora mismo madrileño. Sabemos que ese Zarte también está decayendo y por contra, ese Ryze no va a parar de crecer. Y es un problema muy grave para el equipo madrileño. Ryze es un problema muy grave y se va por el Zoni a él también, ojito que es que ya va a ser inmortal para el equipo madrileño seguramente. Uy, cuidado, quien deje esa balanza sobre Zarte no tiene miedo en hacerle un contra uno el carga y asalto que llega encima del maestro de las sombras, el Esterac, como tú decías, que le protege de esa marca de la muerte a Guillermo. Por otro lado, que va a acabar cayendo en esta botlane. Va a ser un uno por uno, en este caso para ambos equipos. Y ahora, bueno, pues un poquito más de calma. Parece que van a hacer algún tipo de race push. El equipo madrileño, bueno, pues pulseando esta botlane. Mientras tanto, el equipo murciano lo hace por la calle central. Aunque ellos tienen a... El equipo madrileño tiene un carry y los otros no. Estos están más avanzados y pueden acabar incluso con el inhibidor. Así que peligro. Muy buena jugada, muy buena rotación por parte del equipo murciano. La verdad es que murciano ya ha dado un golpe sobre la mesa, la verdad. Ahí está. Llega el ultimate de Ivanetics, pero flasea a Morgion en su cara. Llegaba el crecimiento salvaje por parte de Infer para proteger la vida. Bizarro que se mete en medio de todos. Esto es loquísimo, amigo. No se consigue llevar la vida de Ivanetics. Sí, lo va a hacer al final con el Ignite, pero era doble kill para Miss Fortune. Y creo que una o las dos eran shutdown. Así que cuidado. Kendix, mientras tanto, se lleva ese dragón. Cuarto dragón para el equipo murciano. Así que cuidado. Esto también es un punto de inflexión bastante grande. Si consiguen llevarse el quinto o la superioridad en la teamfight, puede ser totalmente demoledora. Mientras tanto, los madrileños. Bueno, pues intentan ejecutar este varón Nashor. A ver si se lo llevan. Está en superioridad numérica, así que deberían poder. Cuidado porque Zarte se la quiere devolver a Kendix. Y cuidado, se la ha devuelto, pero a costa de perder la vida también va a ser shutdown. Para Zarte llega el sacrificio por parte de Guillermo. Aplicando muchísimo daño sobre todos sus rivales. Las cadenas de Falco que solo atrapan a Dual. Ahí está. Llegaba el hechizo oscuro también. Hero que viene con el sadismo. No tiene miedo de regenerarse esa vida. Guillermo que pega muchísimo. Ahora se abalanza sobre Infer. El exhaust es muy bueno para frenar el daño de Salulu. Tiene que flashear para salir de la zona de peligro. Pero acaba cayendo en este caso Guillermo. También acaba cayendo Falco. Y bueno, han muerto pero han conseguido parar el varón. Así que no está mal del todo. Ahí Hero ha demostrado el poderío de mundo. Ha sido espectacular lo que ha aguantado y lo que ha llegado a pegar. Prácticamente se ha hecho el solo ahí la pelea. Infer solo quiteaba y daba todo lo que podía. Y la verdad es que también ha bastante presencia este mundo. Está demostrando que es un personaje bastante fuerte. Uy, el fantasma como que no le terminaba de atrapar. Ha sido muy raro eso. Yo creo que si no se hubiera girado. No sé si es que se ha bugueado o es que por la velocidad de Lulu no podía llegar a conectar. Yo creo que era por la velocidad de Lulu que se quedó ahí al borde. Pero ha sido muy raro porque el fantasma estaba como adelantándola y quedándose atrás. Yo creo que ha sido muy extraño. Ha sido un poco raro la verdad. Así la animación se ha quedado un poco rara. Siempre son esas interacciones que nunca sabemos cómo funcionan la verdad. O sea, los fantasmas se supone que tienen una velocidad pero si tú corres más nunca te alcanzan. Y ahí va como paralelo a ella y nunca llegaba. Es un poco raro la verdad. Sí, sí. Bueno, al final se ha girado y el charm de Arya ha conectado. Hablando de Arya, está en problemas ahora aunque conseguía atrapar a Ivanetics. Pero está llegando también Hero. A ver cómo es capaz de ahí Bizarse. Puedes hacerlo gracias al escudo negro de Morgana. Y está llegando Mario para sembrar el terror con este Ryze. Vamos a ver si consiguen atrapar a alguien. Cuidado porque está llegando Zarte. Muchísimo daño el que cae encima de Mario. El sacrificio por parte de Lucian. Puedes acabar cayendo a Ryze gracias a la marca de la muerte. Al final es Ibaretics el que se lleva su vida. Falco que está muy muerto ahí. Kendix que se lleva la vida de Zarte muy inteligentemente. Y cuidado porque Kendix no tiene miedo de encararse en el 2 contra 1. Pero cómo pega esta by. No es legal lo que hace esta gente de Piltover. Hero encarándose contra Guillermo que se lleva su vida. El saca donde Lucian es perfecto. Para Estuval el que intenta escapar de los puños de la ira de Piltover. Vamos a ver si consigue darle caza. El Pilar es muy bueno para cortarle la Q. Y estaba llegando Infer también en la polla. Así que no más trifulcas por el momento. Ha sido un 3 por 2 en este caso favorable a los murcianos. Yo destacaría muchísimo la predicción de Kendix. Cómo llegaba esa backline del equipo madrileño. Llegaba perfectamente para rematar a Zed. Y para hacerse el solo prácticamente a esta Miss Fortune. Está llegando perfectamente. Tienes dos opciones con B en este momento. Defendes a tu AD carry que no le hace falta. Porque ya tienes al resto del equipo con él. O tal como lleva la Bui que es con muchísimo daño. Te metes a la backline y haces un destrozo. La verdad es que es bastante arriesgado. Anda Lulu cerca y Trandel también. Pero es verdad que no está Mundo. Con lo que debería ser bastante sencillo para ellos terminarlo. Ahí está. Pues el equipo murciano ahora que si tenía algo de ventaja en oro en estos 6K en concreto. Gracias al varón Nashor pueden venirse todavía más arriba. Y con los 2 o 3 minutitos que le queda al dragón es el quinto. Lo que le iba a comentar yo también. Hacía mucho la verdad que no miraba yo un quinto dragón en una partida. Es raro. Kendix les da mucha prioridad. Me he estado fijando. Y cuidado que es Lucian el que está en problemas. Si abalanzas Zarte sobre ti no vas a poder hacer nada. Cae a manos de Infer en este calso. Pero Zarte ha estado a un suspiro de morir. La verdad es que ojito al daño de este Lucian. Pero sigo sin entender por qué Soul High no prioriza esta... Uy, Bizarse. Uy, Bizarse. Intenta atrapar a Ibanetics. Madre mía. Pero cómo pega a Sarri. No es legal lo que acaba de hacer la zorra de 9 con las Mercs sobre este Ibanetics. Qué miedo. Y ha empezado mal. Ha empezado mal. No sé qué clase de daño es ese la verdad. Pero es que ahora que me fijo hace un momento tenía un zone y un pascone en un bravo. Ay, ay, viene Zarte. No tienes el ultimate disponible. Llega el carga y asalto por parte de Kendix. Te acaban de borrar del mapa. Plaseado a Bizarse para intentar atrapar a Infer. Pero el besito que no va a llegar. Llega Falco. Muy inteligente Infer. Esquivando ese hechizo oscuro. Y tanques. Hero y Dual. Va a ser muy fícil que los bajen ahí sin la ayuda de Marion y de Lucian. Las cadenas que llegan por parte de Falco para intentar atrapar a Hero. Kendix que se intenta balanzar muchísimos golpes. Estamos recibiendo en esta botlane. Indúbal que tiene que flasear. Se queda un suspiro. Al final cae a manos de Bizarse. Falco que se queda ahí un poco vendido. Llegan los machetes por parte de Xido. Puede acabar cayendo. El Zonia muy bueno para esquivar ese último machete. Llegaba Kendix en el apoyo. Mientras tanto, Mario destrozando la botlane madrileña. Como quiere y a placer como Pedro por su casa. Cuidado que Falco pueda acabar cayendo. Se puede acabar salvando. Madre mía. Ese mundo no hay quien lo baje. No hay quien pare a ese hombre. Vamos a ver si ahora llega Bizarse. Si puede aplicar un poco más de daño. Ahí está. Y Mario, mientras tanto, que ha tirado dos inhibidores el solito. Así que, actuación impecable por parte de Murcia llamando la atención aquí en botlane. Sí, la verdad es que tenía la ventaja numérica. Simplemente han aguantado esa presión en la botlane. Y Raze ha hecho su trabajo. Y la verdad es que el mejor tiene muchísima presión. Ahí está. Se abalanzan sobre Ibanetics. Muchísimo daño el que está cayendo sobre el car enemigo. ¡Guau! Un tiro. Un tiro. Ha sido gracioso. Cuidado que viene Zarte. Viene el maestro de las sombras. Y ahí se lleva la vida de Morgana sin problemas. Mario, que se intenta balanzar también sobre el midlane enemigo. Flasheo no tiene ningún tipo de miedo. Zarte que hace lo propio. Vamos a ver. Tiene su ultimate disponible. Se intenta encarar con Mario. Esta se cambia con la sombra. Pero estaba Bizarse. Y aparecía para apoyar a su compañero. Y va a ser el 2-0 para Murcia. Va a ganar, en este caso, la primera semifinal. Y se juega al pase. A la final. Bueno, se juega al pase. No, ya está en la final de la Winners. Y mientras tanto, el equipo madrileño cae a esas losers.